Bienvenidos a una nueva dosis de Recursos Humanos con Factorial. Yo soy Bernat Farrero y hoy estoy con Ramón Salvat. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días, muy bien. Hoy vamos a hablar de las vacaciones. Las vacaciones es este tema tan crítico en las relaciones con empresas trabajadores porque al final se convierten en un, bueno, evidentemente en un derecho importante para el trabajador, pero también en un tema emocional muy importante para el trabajador. O sea, quitar las vacaciones a alguien es sagrado. Efectivamente. A ver, el tema de la regulación de las vacaciones tiene una historia a nivel de tradición en España y a nivel de OIT, de Organización Internacional de los Trabajadores, que es francamente importante porque no estamos hablando simplemente del derecho al descanso de las personas en el ámbito del trabajo, sino que también estamos hablando del derecho a la integridad física, moral y psíquica y psicológica en el ámbito del trabajo. El problema de retirarle a alguien las vacaciones no es solamente la imposibilidad de esa persona de poder disfrutar de sus allegados, de su tiempo, de su persona, de la soledad en sí mismo, de no tener que ir al trabajo, sino también de la capacidad sanatoria que tienen las mismas sobre el estado de ánimo de las personas y sobre la capacidad que tienen después para seguir trabajando en el ámbito del trabajo. Por lo tanto, sí son francamente importantes. Sin embargo, ¿es la empresa la responsable de asignar o atribuir estas vacaciones o no hacerlo? Efectivamente. Bueno, en parte. Sí que es cierto que las vacaciones y su administración a lo largo del año se corresponden con la facultad organizativa por parte de la empresa, lo que significa en todo caso que, como las personas son parte de los recursos o forman parte de los recursos humanos de las empresas, las empresas son las que los administran como consideran oportuno dependiendo de su sector productivo, de sus necesidades estructurales, etcétera. Sin embargo, el Estatuto 38 de los trabajadores nos deja muy claro que siempre se tratarán de pactar esas vacaciones. Es decir, los periodos vacacionales hay que tratar de pactarlos entre empresa y trabajadores a los efectos de que puedan ser adecuados para todas las partes y puedan estar defendidos los derechos tanto de la empresa a organizarse como de los trabajadores a descansar cuando lo consideren oportuno. Vale. ¿Pero realmente una empresa puede negar las vacaciones de un trabajador? Efectivamente. Siendo parte de la facultad organizativa de la empresa se pueden denegar las mismas. Otra cosa es que esa denegación esté justificada o no, que esa denegación se haga con los plazos y los periodos oportunos. Hay que ver en todo caso si esa denegación existe la posibilidad de la relocalización con acuerdo con el trabajador o sin el mismo. Sin embargo, a la pregunta, ¿cuál es el criterio que prepondera en un caso de conflicto entre trabajador y empresario? Pues la situación o la decisión del empresario, efectivamente. O sea, típica situación en la que un trabajador viene a ver a su responsable, el manager, y dice, oye, he cogido estas vacaciones porque tengo un tema familiar y tal, en tal periodo. Siempre el manager se ve en una situación también de cierta presión de aceptar estas vacaciones o no. Pero, ¿cómo se produce la valoración de este caso? O sea, un manager puede simplemente decir no, en este periodo no se puede porque tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, tenemos un cliente, tenemos lo que sea. Bueno, lo primero de todo que tendríamos que hacer es ver si la empresa, si el manager, ha cumplido con las obligaciones legales que nos establece el estatuto, que es ver si existe o no existe un calendario de vacaciones concedido, lo que significa que los días de vacaciones máximos que se hayan devengado, que se tengan que devengar en el año natural, están ya establecidos o preestablecidos en un momento concreto. Si el trabajador nos viene y nos solicita una modificación de esas vacaciones, pero esa modificación no es correcta o no es válida de acuerdo con el modelo productivo que tenía la empresa o con las previsiones de productividad, podemos efectivamente denegarlas. ¿Pero cuándo hay que hacer este calendario? Porque en la práctica esto no pasa. En las empresas, sobre todo de servicios o empresas tecnológicas, seguro, realmente la gestión de las vacaciones es mucho más informal. No es tanto como un centro de producción o una hostelería, donde probablemente está más regulado o más previsto formalmente cuando hay los calendarios de vacaciones. En una oficina, muchas veces, pues en junio, la gente empieza a pedirse las vacaciones para agosto. Entonces, ¿cómo debería funcionar y cómo gestionarlo en los casos prácticos en que esto no es así? Entiendo que es comprensible que con los nuevos modelos de negocio que existen, startups, empresas que facultan con muchísima flexibilidad a sus trabajadores, puede ser un problema a nivel organizativo. Pero a los efectos de evitarnos problemas como empresa, lo que debemos hacer es realizar una correcta distribución de esas vacaciones al inicio del año a ser posible. Es decir, que todo el mundo tenga muy claro cuándo se va a ir de vacaciones y cuándo no. Sobre todo también a los efectos de que después entre los trabajadores existen necesidades por parte de la empresa, pero hay trabajadores que están dispuestos a ceder sus vacaciones o hacer cambios y modificar ese calendario de vacaciones, se puede hacer con tiempo y con efectividad. ¿Qué tiempo, Juan? ¿Qué tiempo obliga realmente la ley? La ley... Dices, a principio de año. ¿Pero eso lo dice realmente la ley? No, eso no lo dice la ley. La ley nos obliga, exartículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, a escoger, en todo caso, la empresa tiene la obligación de comunicar a los trabajadores con dos meses de antelación, siempre dos meses de antelación, cuándo se van a realizar las vacaciones. Eso significa que si estamos en agosto, pues nos lo tendrán que decir antes en mayo o en junio. A los efectos de que el trabajador pueda analizar si esas vacaciones le son ideales o no, le gustan o no, y si quiere o puede impugnarlos ante la jurisdicción social. Porque no olvidemos que ante una situación de conflicto entre empresa y trabajador, el trabajador siempre tendrá la posibilidad de ir ante la jurisdicción social, los juzgados de lo social, a poner una demanda. En este caso sería una demanda de procedimiento de vacaciones, que es un procedimiento sumario, rapidísimo, cuyo único objetivo es el de determinar si los calendarios de vacaciones están correctamente configurados o no. Ni siquiera sirve para reclamar las cantidades derivadas de las vacaciones, del finiquito en vacaciones, etcétera, de lo que ya hablaremos. O sea, sirve para... Un trabajador puede hacer una demanda, por ejemplo, en junio o en mayo para quejarse, digamos, o para protestar de la distribución de las vacaciones, si es justa o no, digamos. Exactamente, exactamente. Esa es una posibilidad. La empresa en este caso tendría que postificarlo. Y esto normalmente un juicio laboral normalmente lleva dos años o un año y medio. En este caso, digamos, tú, este trabajador pone la demanda en mayo y antes de las vacaciones ¿realmente hay un juez que delibera? Sí. Sí, sí. Idealmente, idealmente eso tendría que ser así. Sí que es cierto que actualmente hay juzgados que, bueno, que pueden alargar mucho, mucho, mucho sus procedimientos judiciales, pero, al ser un procedimiento sumario y rápido, incluso más rápido que un procedimiento de vulneración de derechos fundamentales incluso, pues se haga de forma sumaria y se señale el juicio cuanto antes. Entonces, hablas de la obligación de la empresa de establecer el calendario, pero ¿realmente no hay una obligación del trabajador de pedir las vacaciones? O sea, ¿es una obligación exclusivamente de la empresa que, digamos, yo soy un manager, tengo que ir al trabajador y decirle, oye, me tienes que dar las vacaciones, ¿no? ¿Tengo yo esta obligación o la tiene también el trabajador? Bueno, es una perspectiva interesante la que planteas, ¿no? La obligación del trabajador de pedir las vacaciones o no. Como el Estatuto de los Trabajadores lo que nos pide es que sean negociadas presupone la intervención del trabajador en la determinación del calendario de vacaciones. Más lo cierto es que si el trabajador no dice absolutamente nada y no se postula por ninguna fecha en concreto, será la empresa la que tendrá la obligación porque es un mínimo derecho indisponible, ¿no? Las vacaciones, el descanso, la salud en el trabajo. La empresa será la obligada a establecer el periodo de vacaciones cuando considere oportuno, siempre siguiendo las limitaciones que establezca el convenio colectivo de aplicación de su sector. Vale. Vámonos un poco al marco normativo, ¿no? Porque siempre se habla de que las vacaciones pueden estar asignadas en días o laborables o hábiles, ¿no? Creo que existe una obligación en el Estatuto de los Trabajadores de dar un mínimo de 30 días naturales al trabajador. Pero esto puede, en un convenio, cada empresa puede establecer también días hábiles en vez de días naturales y mejorar estos días que proponen el Estatuto de los Trabajadores. 100% cierto. Esto es así. El Estatuto de los Trabajadores y también los convenios colectivos nos establecen regulaciones de mínimos. Son mínimos indisponibles. Ni las empresas ni los trabajadores pueden empeorar los derechos que en ellos salen. Sin embargo, sí que pueden mejorarlos. Cuando encontramos, y es muy importante en el ámbito de las vacaciones, que el convenio colectivo puede establecer mejoras. Bueno, pues puede establecer mejoras en el aumento de los días de vacaciones, sean naturales o sean hábiles. Es decir, el Estatuto de los Trabajadores nos puede marcar fácilmente que son 30 días naturales, pero la empresa podría decir, bueno, pues 35, 40, 45, los que sean. Y el convenio colectivo, lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre hábiles y naturales? Cuando hablamos de días naturales, hablamos de días de trabajo y de días festivos incluidos, ¿vale? Y cuando estamos hablando de días hábiles o días laborables, estamos hablando única y exclusivamente de días de trabajo. ¿Eso qué significa? Que en el momento de tener que realizar el cómputo entre días naturales y días hábiles, poniendo un ejemplo muy claro, si se nos conceden las vacaciones, pongamos, ¿no? Que queremos hacer vacaciones un viernes y un lunes, sabiendo que existe por medio un fin de semana, que es sábado y domingo. Si tenemos días naturales de vacaciones, nos va a computar lunes, ay, disculpa, viernes, sábado, domingo y lunes, cuatro días de vacaciones. En cambio, si estamos hablando de días laborables, veremos que solamente tenemos como días de vacaciones gastados el viernes y el lunes. Sábado y domingo se corresponde única y exclusivamente con el descanso mínimo que necesitan todos los trabajadores y que se genera a lo largo de la semana. Nacen de obligaciones distintas y de derechos de los trabajadores distintos también. Por lo tanto, a la pregunta que se podría plantear uno, ¿qué es mejor, naturales o hábiles? Pues, naturalmente, para la parte trabajadora serán mejor hábiles. Para la parte de la empresa tendremos... Porque esto le permitiría hacer estos clásicos fines de semana largos eternamente, ¿no? Cogiendo solo un día o dos días de vacaciones, ¿no? Hasta 23. Hasta 23 o hasta 25, los que tenga concedidos por parte de la empresa o del convenio colectivo. Pero no porque hemos dicho que la empresa puede aceptar o no también las vacaciones. Naturalmente, naturalmente. Ese era el inciso que quería realizar a tu aseveración y es el siguiente. El trabajador puede proponer las vacaciones a la empresa, puede proponer hacer durante todos los fines de semana vacaciones en días laborables, viernes y lunes, pero la empresa también está en su derecho a denegar esa posibilidad. Por lo tanto, estaremos siempre ante un enjuiciamiento de proporcionalidad y de derecho. Es decir, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando una persona de la plantilla hace vacaciones, otra persona no lo hace. Hay que simultanear los derechos de uno respecto de los otros. Sin olvidar que existen colectivos especialmente protegidos que tienen preponderancia en el momento de elegir sus períodos vacacionales, como son, por ejemplo, personas con reducción de jornada por cuidado de hijos, personas con especiales obligaciones, etcétera. ¿Tú como profesional, qué ves habitualmente? ¿Días naturales o días hábiles? Pues que depende del sector. Los dos son muy, muy, muy habituales. Por ejemplo, el convenio colectivo de oficinas y despachos de Barcelona establece días laborables. En cambio, si nos vamos a cualquier otro convenio colectivo o el estatuto de los trabajadores en empresas sin convenio, pues estaremos circunscritos a los 30 días naturales. Lo más habitual, porque es la norma estatutaria y, por lo tanto, la supletoria, son los 30 días naturales. Pero son igual de habituales. Oye, Ramón, ¿cómo se generan las vacaciones? Bueno, las vacaciones se generan de forma proporcional al tiempo que trabajamos en un año natural. Eso significa que si empezamos en enero y han transcurrido dos meses, siendo que el mínimo que se pueden realizar durante el año son 30 días naturales, ¿vale? Podemos hacer la división fácil de 30 días naturales generados en un año entre 12 meses de devengo de las vacaciones. Podemos decir que se generan 2,5 días de vacaciones, días naturales, cada mes. Por lo tanto, se generarán de forma proporcional al tiempo que estemos trabajando en la empresa. Si solamente hemos trabajado medio año, pues generaremos la mitad de vacaciones. Por lo tanto, tampoco tendremos derecho al disfrute de la totalidad durante el año. Si estamos hablando de días hábiles, exactamente lo mismo. Dividiríamos los días hábiles concedidos por la empresa o por el convenio colectivo. Lo dividiríamos entre los 12 meses del año, que es el año natural de devengo de los mismos, de generación. Y sabríamos cuánto estamos generando cada mes. De acuerdo. ¿Qué pasa cuando un trabajador no disfruta, digamos, de estas vacaciones que ha ido generando? No disfruta, digamos, en el año en sí, en el año en curso. Bueno, aquí hay dos precisiones. La primera es que no es disponible por parte del trabajador el hacerlas o no hacerlas. Tiene que hacerlas. Es una obligación legal. La ley no permite, en este caso, a los trabajadores que autotutelen sus derechos al descanso. Les obliga. Y además la empresa también está obligada a forzar a sus trabajadores a hacer las vacaciones, porque tiene la obligación de asegurar en el ámbito de la empresa el derecho a la salud y a la integridad física y a los riesgos psicosociales, lo que decíamos al principio de la entrevista. ¿Qué significa esta obligación? ¿Pueden sancionar a la empresa? ¿Alguien puede sancionar a la empresa porque un trabajador no ha hecho las vacaciones? Desde luego. Y de hecho podría incluso considerarse, ya rizando el rizo, pero para que se entienda el riesgo que existe. Imaginemos que la persona que está trabajando en una empresa no ha hecho vacaciones durante un año entero y está sometido a un estrés continuo. El hecho de no hacer vacaciones impide que esa persona tenga un descanso efectivo. Y por culpa de la carga de trabajo y de los riesgos psicosociales en el ámbito del trabajo, que significa que todos aquellos elementos que pueden llevar a la merma de las capacidades psíquicas, anímicas, que permitan tener una salud mental normal y corriente, desatan una crisis de ansiedad, por ejemplo, o una depresión. Esa depresión, que podría estar generada y causada por una carga de trabajo adicional o por una falta de descanso, podría ser considerada un accidente de trabajo y obligará a la empresa, por ejemplo, a indemnizar al trabajador. Y eso sería con total independencia de que haya sido una voluntad del trabajador el no hacer vacaciones. La empresa tiene que obligar a los trabajadores a hacer vacaciones si no están cumpliendo sus propias obligaciones. ¿Qué es lo que sucede si durante el año, o durante seis meses o tres meses que ha iniciado la relación, pero no ha generado esos días de vacaciones o no los ha disfrutado? A la pregunta, ¿se pueden generar o disfrutar al año siguiente? La respuesta tiene que ser que sí. Existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ahora mismo no tengo muy claro cuál es el cómputo, pero recuerdo que sí que se puede, en todo caso, acumular al periodo siguiente. Y por dos razones. La primera es porque la normativa lo permite. Y la segunda, que me parece que es más importante, porque si no, se genera en el trabajador también una circunstancia o una situación de injusticia. Tendrá siempre pendiente los días de vacaciones del año anterior. Es que la empresa no me deja coger los días del año anterior. También entiendo que forma parte de la necesidad de un ambiente de trabajo sano el que se genere la situación o la idea de justicia, de proporcionalidad, en la concesión de estas vacaciones a los trabajadores. Pero muchas veces lo que pasa es que el trabajador simplemente no coge las vacaciones. Realmente, las situaciones que se pueden dar en cuanto a las vacaciones es que o bien el empresario no concede vacaciones porque hay siempre mucho trabajo y efectivamente se está negando el derecho al descanso, pero también podría pasar que hay un trabajador que sistemáticamente no coge vacaciones porque no quiere. Entonces, en este caso, la empresa tendría que obligarle. Sí. En caso de que no lo hubiera hecho, podría permitirle que coja vacaciones en un siguiente periodo. Sí, pero idealmente... ¿Esto a t'eternum? No. Idealmente, las vacaciones, y por lo general, norma general, las vacaciones tienen que disfrutarse dentro del año natural en el que se generan. Si hemos trabajado dos meses durante un año, durante ese año tendremos que disfrutar de nuestros cinco días de vacaciones que se generan, por lo que hemos dicho, 2,5 días al mes, generados de días de vacaciones. Los tendremos que disfrutar en ese año como norma general. Como excepción a la regla, se pueden acumular al año siguiente, pero esto no puede ser ineternum. Vale. Pero no está definido muy bien. Este es un espacio un poco gris, la verdad. Nunca he tenido muy claro hasta cuándo puedes acumularlo. ¿Hay un tío que puede hacer tres años sin vacaciones y luego no venir durante un periodo de tiempo? Entiendo que esto es un extremo. Si no queremos equivocarnos, al ser una zona gris, si no queremos equivocarnos, nuestro consejo va a ser siempre que las vacaciones se realicen el año en el que se generan, es decir, dentro del año natural. Y así nos evitamos problemas también. Luego la práctica siempre es... Bueno, la práctica, la realidad es más rica que la ficción, casi, casi. Vamos al... Hay otro caso que es el caso de que se extinga la relación laboral. O sea, se acabe el contrato, por ejemplo, cuando hay vacaciones todavía pendientes, ¿no? En este caso, ¿qué pasa? ¿Se pueden pagar? Es el único caso que permite la ley en el que las vacaciones sean remuneradas. Es decir, que las vacaciones puedan ser modificadas por pago de salario equivalente en días de trabajo. En este caso, lo que tendremos que computar es ver cuántos días he generado conforme al computo que hemos señalado anteriormente, ¿vale? Si estamos hablando de días naturales, pues estaremos hablando de 2,5 días al mes, ¿vale? Pongamos que he disfrutado X días de vacaciones y me quedan tres. Pues en el momento en el que la empresa tenga que liquidar al trabajador, finiquitarlo, lo que tendrá que hacer es, además de pagar los conceptos que queden pendientes de la relación laboral, como las horas extra, pagas extras que no estén prorrateadas, salario del mes en curso, habrá que pagar también a los días de vacaciones que queden pendientes de realización. Si fuera al revés, ¿un trabajador empieza en junio, se va de vacaciones todo agosto porque ya tenía comprado los billetes a punta gana y luego vuelve en septiembre y se va? Bueno, aquí existen dos tendencias. Existen dos tendencias. Yo creo que la jurisprudencia más reciente, y salvo error o omisión, la jurisprudencia más reciente lo que viene a señalar es que, siendo que las vacaciones las ha concedido la empresa, es una concesión graciosa de la empresa, depende únicamente de su criterio en el momento de organizar su ámbito de trabajo, si los ha concedido y el trabajador luego se va, pues no podría reclamárselas. Eso es lo que la jurisprudencia más reciente creo recordar que viene a señalar. Es fácilmente espabila de no haber sido tan generoso concediendo más vacaciones de las que tocan. Precisamente por eso hablamos muchas veces de lo que es el calendario de vacaciones al inicio del año. Bueno, eso desde mi punto de vista ayuda a organizar orgánicamente una empresa y permite hacer ajustes de última hora si son necesarios. También es cierto que la práctica habitual de las empresas es realizar una deducción de esos días de vacaciones realizados de más, del finiquito de la liquidación. Y está muy extendida esta práctica. Yo creo que la mayoría de empresas con las que he trabajado han optado por esta circunstancia sin que al final exista tampoco una repercusión a nivel jurídica. Por todos los costes que implica entrar a una demanda judicial por unos días de vacaciones. Por los costes, por los días y por la falta de ánimo también para pleitear. Vamos a un último duda que me queda, que es las bajas y las vacaciones combinadas. ¿Qué pasa cuando se junta una baja con un periodo de vacaciones? Bueno, básicamente esta respuesta también nos la da la ley. El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores nos señala que no son compatibles la realización de vacaciones con una situación de incapacidad temporal. Por decirlo de alguna manera, la situación de incapacidad temporal de baja, pues baja laboral, o una situación de embarazo, una situación de riesgo por el embarazo, de maternidad, suspende el devengo de esas vacaciones. Lo que significa que el trabajador no pierde esos días de descanso. Porque está en una situación que no es de descanso, es una situación que tiene una contingencia completamente distinta. ¿Qué significa? Que al conservar esas vacaciones, podrá realizarlas o a la finalización del periodo de incapacidad temporal, de baja, o la situación de maternidad, o la situación que sea. O, si hay acuerdo con la empresa, que se reorganicen y se planteen en otro momento del año. Sería, por ejemplo, un buen momento, si esto sucede en diciembre, como para guardar esas vacaciones y realizarlas al año siguiente. Ahí sí podrían concatenar sin problema. Yo entiendo que sí. Ramón, muchas gracias. A vosotros. Seguimos la semana que viene. Dentro de Factorial, en la sección Empresa y en Ausencias, encontrarás el apartado donde configurar tu política de vacaciones. Aquí podrás elegir el número de días de vacaciones que un empleado tiene disponible. Además, podrás especificar si en la empresa se contabilizan los días laborables o naturales. También podrás configurar cuántos días de vacaciones no usados se pueden acumular para el siguiente año y hasta cuándo los empleados los podrán disfrutar.